Lo que es lenguaje, tenés personas con autismo que no hablan, hasta personas con autismo que son radios, como uno le dice, o sea, que hablan sin cesar. Así que tenés todo el espectro en lenguaje. Lo mismo que tenés todo el espectro en nivel cognitivo, en inteligencia. Tenés personas con autismo que tienen discapacidad intelectual asociada, tenés personas con autismo que son sumamente inteligentes. También tenés niveles de apoyo distintos, o sea, gente que necesita mucha ayuda para navegar por la vida y gente que no necesita ayuda dentro del autismo. Siempre nos gusta decir que es muy importante este tema porque es mucho más prevalente de lo que uno piensa. Hoy estamos hablando de uno de cada 59 personas. Extrapolar ese número a una población como Argentina, que somos, no sé, 42, 43 millones, significa más de 700.000 personas con una condición del espectro. Gracias. Gracias.